Hola amigos, hoy les voy a hablar de la estrategia más importante que puede tener un inversionista de propiedad raíz y es de cómo conseguir libertad financiera por medio de propiedades de renta utilizando la plata del banco. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Latino Próspero. ¿Cómo están? Bienvenidos, por favor comenten aquí de dónde nos encuentran, de dónde nos hablan, de dónde nos escuchan. Y si tienen preguntas, por favor, déjenlas aquí en nuestros comentarios. Hoy les voy a hablar de un tema espectacular y el tema de hoy voy a hablar de la estrategia que en inglés se llama BRRRR y en español se llama CRRRR. Se las voy a hablar en español, pero en inglés es muy conocida, se llama como el BRRRR method. En español la vamos a hablar, por el tema de hoy vamos a hablar del CRRRR, que quiere decir comprar, remodelar, rentar, refinanciar y repetir el proceso. Al final de este video les voy a dar un poquito de información de cómo lo pueden hacer ustedes mismos y cómo pueden beneficiarse ustedes de este sistema, de esta estrategia, de cómo pueden comprar propiedades para ustedes mismos con poco dinero y después refinanciar utilizando el dinero del banco. Así que si hay alguno de los videos que ustedes hayan visto en nuestro canal de YouTube, creo que este es el mejor video porque la información que les voy a dar es increíble. Así que si les gusta esta información y si les gusta esto, por favor déjenme un thumbs up, déjenme un comentario y déjenos saber si les gusta y compártanlo con sus amigos, amigos. Si ven que ven valor agregado en esto para ustedes y sobre todo en español, déjenos su comentario. Amigos, quiero... este video nace de una pregunta que nos hace Alexander Oliveira en nuestro canal de YouTube y dice, buenísimo todo lo que hacen, gracias por compartirlo. Una pregunta, si compro una casa con un préstamo del banco y la reparo y la dejo alquilada por más de seis meses, ¿la puedo refinanciar con otro banco sin tener que estar esa casa paga? Es muy interesante el sistema VRRR o el Burn Method, pero creo que los videos solo lo explicas en inglés. ¿Por qué no lo haces en español? Alexander, excelente pregunta y por ese motivo lo estamos haciendo hoy en español. Desafortunadamente mi esposa hoy no me acompaña con nosotros, pero voy a darles la mejor información que les pueda dar sobre este video porque creo que es clave para cualquier persona que quiera comprar propiedades para arreglar y alquilar y tener un... ¿cómo se dice? Un valor increíble en las propiedades a largo plazo. Estamos hablando de una estrategia que es específicamente para largo plazo. Entonces vamos a hablar de la primera parte y antes de hablarles quiero darles un poquito la historia de cómo lo hice yo personalmente porque esta estrategia funciona 100%. Resulta que yo no sabía cómo funcionaba esto y después de mucho tiempo fue que me di cuenta, oh, eso fue lo que hice, pero en verdad fue un poco de sentido común y la vida me llegó a hacer esta estrategia y después fue que me di cuenta, oh, wow, hay una estrategia que existe con esto. Resulta que yo compré una propiedad que yo la quería arreglar y alquilar y yo la compré porque no tenía mucho dinero. Yo la compré con el 20% de down payment y utilicé algo que se llama hard money lender. El que no sabe qué es un hard money lender puede ver nuestro video anterior que hablamos de hard money. En ese video, en esa propiedad la compramos utilizando el 20% del down payment y un prestamista privado. Resulta que el prestamista privado tenía un interés muy alto, era el 12% al año cuando los bancos estaban prestando en ese momento en el 3,5, 4, 4,5% yo no sabía de esto. Pero resulta que después de un tiempo que arreglé la propiedad y la alquilé, después yo dije, wow, este interés está bastante alto, yo no puedo aguantar tanto tiempo con esto. Además, era un préstamo a corto plazo, era un préstamo de uno o dos años máximo, donde yo tenía que pagar el 12% anual, o sea, el 1% mensual. Recuerdo que era una propiedad donde el préstamo eran 70 mil dólares, o sea, que mi cuota mensual eran 700 dólares mensuales, solamente de intereses. Eso era sin contar taxes, seguro, administración, property management, reparaciones, utilities, en fin. Y yo buscando alternativas de cómo podía bajar los costos, la idea a mí era alquilarla uno o dos años y después venderla. Pero yo dije, ve, este sistema de tener la propiedad alquilada está buena, funciona, o sea, me deja el cash flow mensual. Y yo empecé a vivir esa experiencia de tener esas propiedades alquiladas. Y después de seis meses, yo empecé a averiguar, bueno, qué puedo hacer para, por qué no puedo sacar un préstamo de un banco. Yo creí que los bancos no prestaban en propiedad de inversión. Yo estaba empezando en este negocio, llevaba un año, año y medio en este negocio. Y empecé a averiguar y dice, sí, hay un programa que se llama Investor Refinance Cash Out, o una forma de sacar el dinero, un programa que tiene el banco, que es para refinanciar inversionistas. Resulta que empecé a buscar un par de mortgage brokers, fui a mi banco a averiguar con varias personas, y me di cuenta que uno puede refinanciar el préstamo, donde uno saca el 80% del valor de la propiedad. Y ahorita les voy a dar un tip impresionante de por qué deben esperar seis meses sin refinanciar, o seis meses para refinanciar, por esta estrategia que les voy a dar en un momentico. Pero resulta que después de un tiempo logré refinanciar la propiedad, los intereses me bajaron de 700 dólares como a 200, 250 dólares, porque ya era un préstamo mucho más barato, a 30 años, y ya en el préstamo ya yo estaba aportando al principal, y me estaban de una vez cobrando los taxes y el seguro de la propiedad. Cosa que, muy bueno, porque ya yo pagaba una cuota bajita mensual, en vez de en marzo o en abril, tener que sacar la cuota completa del seguro, y en noviembre tener que sacar la cuota completa de los taxes. Entonces, de a poquito fui haciendo el proceso, y después dije, bueno, si recuperé la inversión, ¿por qué no la puedo repetir? Y ahí fue cuando empecé a comprar la segunda y la tercera propiedad de renta, y logré mi libertad financiera, logramos nuestra libertad financiera antes de yo cumplir los 30 años, bueno, antes de nosotros cumplir los 30 años, y fue una experiencia espectacular, y después de hacerlo tres veces, fue que me di cuenta, wow, hay una estrategia que funciona, o sea, muchas personas lo hablan, lo que pasa es que yo hice esta estrategia, o yo empecé en el negocio, en el 2010, 11, 12, 13, cuando YouTube todavía no era tan grande, cuando no había tanta información por internet, y donde las personas no compartían esta información tan abierta. Entonces, por eso les estoy compartiendo a ustedes, porque lo estoy hablando en español, yo ya había hecho un video de estos hablando en inglés, y les quiero explicar qué quiere decir esto. Bueno, vamos al tema, amigos, les repito, si les interesa, si les está gustando esta información, por favor, déjenme en su comentario aquí abajo, déjenme saber qué opinan, y les voy a dar un poco de estrategias de cómo hacerlo, cómo es la mejor forma de hacerlo, para que puedan tener el beneficio de sacar su inversión después de seis meses, para que vuelvan a repetir el proceso. Ok, la estrategia, como les expliqué, quiere decir el Burr Method, es una B y cuatro R seguidas. La primera B quiere decir Buy, o en español C, Comprar, compras una propiedad. La idea es que tienes que comprar la propiedad que sea un Fixer Upper, una propiedad que necesite reparaciones, una propiedad que de pronto no está en condiciones habitables. ¿Y por qué? Porque la vas a comprar por debajo del precio del mercado. Vas a comprar esta propiedad 30, 40, 50% por debajo del precio del mercado. ¿Por qué? Porque tiene una humedad en el techo, porque las ventanas están rotas, porque el aire acondicionado no funciona, porque el calentador no funciona, porque no tiene calentador de agua, porque la cocina está vieja, porque los pisos están rotos. Por cualquiera de estas razones, tú vas a comprar una propiedad, preferiblemente en efectivo, cash o utilizando Hard Money, donde tú puedas comprar la propiedad por debajo del precio del mercado. Si no tienes el dinero para hacer este tipo de transacción, tienes que apalancarte o con un Hard Money Lender, con un prestamista privado. Y si no viste ese video, te lo recomiendo. Está en mi cuenta que se llama Hard Money. Está en nuestra cuenta de Latino Próspero en YouTube. Y si no tienes el dinero o no tienes forma de utilizar un Hard Money Lender, de pronto puedes utilizar un socio donde puedan comprar la propiedad entre los dos. Tú pones la propiedad, el inversionista tuyo te pone el dinero o que te cobre un interés o que te cobre la mitad de la ganancia o del cash flow mensual y donde él ponga todo el dinero. Me preguntan muchas veces si es fácil tener estas sociedades. No, no es fácil conseguir un socio que te ponga el 100% del dinero y que coja el 100% de las ganancias, pero tú tienes la oportunidad, tú tienes la propiedad. Ahí es donde tú tienes que ser bueno y mostrarle que estás comprando una propiedad por debajo del precio del mercado para que tenga sentido para los dos. La forma más fácil, honestamente, es utilizando un Hard Money Lender. Entonces, después de que compres la propiedad, viene la primera R, que es reparar. Reparas la propiedad. Ese techo que está malo, cámbialo. Esa ventana que está rota, arréglala. Esos pisos que están malos o que están feos o que están partidos, cámbialo, reemplaza los pisos. La cocina que está vieja, reemplázala por una cocina nueva. Ponla a código. Si tienes un código de 1980, 1990, 1940 o 50, pon la propiedad a código de hoy para que el banco no te vaya a poner problemas. Y a código de hoy, quiere decir, saca los permisos con la ciudad, corrige la propiedad para que esté a código de hoy en la cuestión eléctrica, de plomería, mecánica, en fin, y estructural, para que la propiedad sea categorizada como si hubiera sido recién remodelada y los bancos no te van a poner problemas. Entonces, remodela la propiedad y la pinta. Le pones jardín, le pones una cocina bonita o unos baños bonitos, la remodelas bonita. Y después viene la segunda R, que sería rentar la propiedad. Rent. Rentar la propiedad o la alquilas a un inquilino que te pague por vivir ahí. ¿Ya? Entonces, aquí es donde viene una estrategia en el momento de refinanciar, que es la cuarta R, perdón, la tercera R, la cuarta letra del acrónimo. Y la cuarta R es refinanciar. En el momento de refinanciar, es muy importante dos cosas. Primero, que cuando alquilaste la propiedad o cuando rentaste la propiedad, que tú tengas el cash flow positivo, que sea más el ingreso que tú estás recibiendo por la propiedad rentada que lo que tú tienes que pagar mensualmente en tus gastos, en tus intereses, en tus taxes, en tus seguros. La propiedad tiene que darte cash flow positivo. Tiene que darte un flujo de caja positivo para que todo este proceso tenga sentido. Entonces, si tus gastos son $1,000, tú tienes que rentar la propiedad $1,200, $1,300, $1,400 para que puedas sacar los $1,000 completos, pagas tus gastos y que te quede un cash flow de $200, $300, $400, $500, $600 dólares. Depende. Yo he tenido propiedades que me han dado cash flow hasta $1,000, $1,100 dólares mensuales. Todo depende de la propiedad, depende de la ciudad donde estás trabajando. Pero esa es la intención. Te tiene que dar el cash flow positivo. Y después, en el momento de refinanciar, entonces, en el momento de refinanciar, lo importante es que tú esperes esperes 6 meses desde que compraste la propiedad. Y te voy a dar esta clave que no muchas personas te la dan o no la puedes encontrar muy fácil en internet o en otros cursos o mentores que te puedan dar. Te lo voy a dar porque es bien importante. Tienes que esperar 6 meses desde que compraste la propiedad porque si tú refinancias a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, digamos que tú compraste la propiedad, la remodelaste en 15, 20 días, la alquilaste en 2 semanas y desde que la compraste hasta hoy van 2 meses, 3 meses, 4 meses y tú dices, bueno, yo ya estoy listo para refinanciar. ¿Por qué tengo que esperar? Muy claro y ponle atención a esto. Si tú lo haces antes de los 6 meses, el banco te va a avaluar la propiedad porque no tienes los 6 meses de periodo, te va a avaluar por el precio de compra que tú tuviste y te va a prestar el 80% del valor de la compra. O sea, vamos a inventar, vamos a decir que compraste para hacer números fácil. Obviamente, ese es un número muy bajito, pero para que te quede claro. Si compraste la propiedad en 100 mil dólares y tú vas a refinanciar, digamos que le metiste 20, 25 mil dólares en arreglos, ya estamos hablando de que tú has hecho una inversión de más o menos 125 mil dólares sin contar gastos de cierre, sin contar manejo, sin contar utilities, pero estoy inventando. Precio de compra 100 mil, 25 mil dólares de reparaciones. Digamos que el banco te va a decir si lo refinancias antes de los 6 meses, te va a decir, bueno, te voy a prestar 80 mil dólares, que es el 80% del precio de compra. ¿Ok? El precio de compra de 100 mil dólares, el 80% son 80 mil dólares. Pero si tú esperas a los 6 meses, ellos te van a avaluar la propiedad basado en un ARV, After Repair Value, o un Market Value de la propiedad, de cómo se han vendido las propiedades recientemente, en los últimos 90 días o 6 meses, a media milla a la redonda, en las condiciones remodeladas como tú tienes la tuya. Entonces, digamos que tú compraste la propiedad en 100 mil dólares, le metiste 25 mil dólares, pero ya porque tú la compraste por debajo del precio del mercado, ya la propiedad vale 150 mil dólares. Si el banco te va a prestar el 80% de 150 mil dólares, estamos hablando de más o menos que te van a prestar 120, 130 mil dólares. Entonces, puedes pagar tu préstamo y recuperas toda la inversión que tú le metiste para las reparaciones. Y esa es la clave, amigos, de por qué tienes que esperar 6 meses para refinanciar. Y la última R es repite el proceso. Como lograste esperar los 6 meses, y lograste sacar todo el dinero que pusiste al principio entre down payment, gastos de cierre, reparaciones, dinero de manejo. Digamos que se te quedó un poquito de dinero en la propiedad o de pronto sacaste más de lo que pusiste. No importa. Todo depende de cuánto se avalúe la propiedad en ese momento. La idea es de que tú puedas sacar todo el dinero y puedas repetir el proceso. Amigos, les prometo que pueden lograr una libertad financiera si hacen este proceso unas 8, 10, 12 veces. Amigos, es lo mismo. Una vez lo hacen la primera vez, lo pueden hacer la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta, porque cada vez se hace más fácil, amigos. Lo más difícil de este proceso es conseguir una buena oportunidad que te dé el cash lo mensual. Es comprar una propiedad tan por debajo del precio del mercado para que te dé el flujo mensual para que puedas pagar todos los gastos y el resto ya es un poco automático. Es reparar la propiedad, rentar la propiedad, manejarla por un par de meses y después hacer el proceso con el banco para que puedas sacar el dinero y vuelves y lo haces la segunda, la tercera, la cuarta vez. Amigos, no es tan fácil y si ustedes se proponen posiblemente hacer este proceso una vez cada año, amigos, les estoy diciendo en 5, 6, 7 o 10 años van a estar mucho, van a tener mucho más ingreso pasivo, mucho más cash flow, mucha más libertad financiera que lo que tienen en este momento. Amigos, se los recomiendo 100%. Esta es la forma como nosotros, Michelle y yo, logramos nuestra libertad financiera antes de los 30 años por medio de estas propiedades de renta y fue específicamente esta estrategia la que utilizamos. Entonces, excelente pregunta, amigos. Y si tienen más preguntas, por favor, comentenme aquí abajo, déjenme saber si les gustó este video, qué opinan, si quieren que hable de algún otro tema diferente y los quiero invitar a que vean nuestro otro video que se llama Hard Money. Es un video muy importante donde hablamos de cómo puedes apalancarte con propiedad raíz, comprando propiedad raíz con el dinero de otras personas y también te quiero invitar a ver si quieres participar en nuestro grupo de Latino Próspero en Facebook. es un grupo cerrado donde Michelle y yo nos conectamos semanalmente los jueves a la una de la tarde y damos un poco de preguntas y respuestas donde les damos un poco de información de cómo pueden hacer ustedes para conseguir estas propiedades todo lo que tenga que ver con propiedad raíz. Desde ser realtor hasta ser inversionista, cómo comprar, arreglar y vender, comprar, arreglar y alquilar, cómo trabajar con Hard Money Lenders, cómo hacer wholesaling, cómo puedes construir tu equipo de trabajo para que trabajen para ti y para que trabajen contigo. Así que amigos, muchas gracias por escucharme y si les gustó este video de nuevo, dale like, suscríbete aquí abajo y nos vemos en el próximo video.